El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habló Jesús diciendo, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el décimo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras que dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor Siéntense un momentito, queridos hermanos. Hemos escuchado como Jesús les dice a los fariseos, guías ciegos. Los fariseos eran guías ciegos porque no conducían a la gente hacia la verdad, hacia el bien. Todos necesitamos guías que nos lleven hacia Dios. En la primera lectura hemos escuchado lo que escribe un buen guía. ¿Quién? San Pablo. Y San Pablo le dice a los tesalonicenses, manténganse firmes en la verdad. Todos necesitamos que nos guíen, que nos lleven a Dios. Y hoy estamos celebrando a una mujer que fue una buena guía. Hoy estamos celebrando a una mujer que es muy actual. Porque toda madre sufre o no. ¿Qué me dicen las mamás aquí presentes? Toda madre sufre por sus hijos. ¿De quién estoy hablando? Santa Mónica. Yo les animo a que lean las confesiones de San Agustín. Él fue quien nos enseñó cómo era el corazón de Mónica, su madre. Decía San Agustín, refiriéndose a su madre. Ella me engendró, no solamente con su carne, trayéndome a este mundo. Ella me engendró con su corazón para que viera la luz de la vida eterna. Mónica, nació el año 331, se casó con un pagano, Patricio, que le hizo sufrir mucho. Y también Mónica, con sus oraciones, con su buen ejemplo, hizo posible la conversión de su esposo. Y su esposo, que no estaba bautizado, terminó bautizándose un año antes de morir. Mónica tuvo tres hijos, dos varones, una mujer. Y Agustín fue quien más le hizo sufrir. ¿Qué hacía Mónica por sus hijos? Oraba y lloraba. Y eso hace toda mamá por sus hijos. ¿Qué hace toda mamá por sus hijos? Ora y llora. Y se relata que Mónica le contó su dolor, su sufrimiento, a un sacerdote, y el sacerdote le dice, hija, no se perderá el hijo que tantas lágrimas te está costando. Mónica no dejaba de orar y llorar por sus hijos, especialmente por Agustín, que vivía desordenadamente. Y el Señor actuó, porque Dios tiene sus tiempos. En el capítulo 9 del libro de las confesiones, encontramos las últimas palabras de Mónica. Palabras dirigidas a su hijo ya convertido. Donde le dice, hijo mío, lo único que yo deseaba en este mundo era ver tu conversión. Y ya que ahora te veo convertido, le doy gracias a Dios por ese favor. Y yo ya no sé qué hago en este mundo. A los pocos días murió Mónica. Mónica es muy actual. Mónica representa a todas las mamás. San Agustín dirá, al contemplar a su madre, lo siguiente. Cuando una madre se pone de rodillas, un hijo se levanta. Qué bonito. Cuando una madre se pone de rodillas, ¿qué pasa? Un hijo se levanta. Por eso mamás aquí presentes, aprendan de Mónica a no desanimarse. ¿Alguien sabe a qué edad se convirtió San Agustín? Se gana el desayuno de hoy. ¿Quién me dice? A los 32 años. Mónica estuvo rezando 32 años. No se desanimó. Mamás, no se desanimen. Sigan rezando por sus hijos. Aunque no vean resultados. Dios tiene sus tiempos. Dios sabe más. Hoy le pedimos a María Santísima, modelo de toda madre, para que todas las mamás sean como Mónica. Mujeres de oración. Mujeres que ofrecen a Dios sus dolores, sus sufrimientos. Mujeres que no se desaniman, que oran a tiempo y a destiempo. Que así sea. Amén. Hemos escuchado como Jesús les dice a los fariseos, guías ciegos. Guías ciego es el que te manda al abismo, pero también hay guías muy buenos. Y una mamá es una buena guía para sus hijos. Toda mamá es una buena guía para sus hijos cuando es una mamá creyente. Una mamá que practica la fe. Hoy estamos celebrando a Santa Mónica. San Agustín, en las confesiones, nos enseñó el corazón de su mamá. San Agustín dirá, mi madre me engendró en la carne para este mundo, pero también me engendró para el cielo, con sus oraciones, con sus lágrimas. Toda mamá es una Mónica. Así que mamás, no se desanimen, sigan rezando por sus hijos. ¿A qué edad se convirtió San Agustín? 32 años. Así que, ánimo. Dios tiene sus tiempos, que no son nuestros tiempos. Yo estoy seguro que esas expresiones tan bonitas de San Agustín sobre la oración fueron el efecto de cómo él vio rezar a su madre. San Agustín decía que Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. Vamos a pedirle hoy a la Virgen por todas las Mónicas, por todas las mamás, especialmente por las que más están sufriendo, por sus hijos. Dios te salve María. María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Amén. Dulce corazón de María. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo. San José. Gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. ¡Gracias a Dios!